Escalada bélica en Venezuela. Han advertido al régimen de Nicolás Maduro que no debe realizar ningún tipo de provocaciones, pero este está enviando más bases militares a construir en Guyana. Le han solicitado que debe retirar las tropas que tiene en la frontera. Estados Unidos también ha advertido en el día de hoy que pueden suspender en los próximos días el alivio de las sanciones que le habían puesto a Venezuela por no cumplir con el pacto que tiene que ver con sacar bastantes estadounidenses que podrían estar todavía detenidos y también, por supuesto, habilitar a María Corina Machado, pero se han burlado de Estados Unidos con esto. Mientras tanto, se cree que Guyana planea atacar primero, que Estados Unidos lo habría permitido y que Venezuela no ha tenido más remedio que realizar lo que sería una invasión preventiva. Y es que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Venezuela estarían reforzando sus comandos de selva en la frontera, casi básicamente en la zona de disputa con Guyana. Ese es exactamente una alteración del orden. Lo que ha dicho casualmente en el día de hoy la Corte Internacional, ellos han dicho que no deben realizar nada que fomente y que cambie el estatus quo que existe ahora mismo con Guyana. Entonces, las Fuerzas Armadas de Venezuela están reforzando sus comandos en esta región y estarían construyendo una base militar exactamente dentro, pero muy cerca del limítrofe, pero básicamente dentro de la República Cooperativa de Guyana. Y esto va a afectar más adelante lo que serían las relaciones. ¿Por qué? Porque la FAN estaría entonces invadiendo, así sea por algunos pocos metros, están invadiendo lo que se llama aún la soberanía de Ezequivo. Esta es una instalación militar que se está realizando en terreno guyanés hasta ahora y esto sería una responsabilidad también de los estados Amazonas y de otros lugares. Y, por supuesto, también Brasil estaría triplicando sus fuerzas militares. Se cree que el domingo sería el día de la acción, no solamente el día de la votación, sino que van a realizar algunos ataques que se darían por mandato del mismo Nicolás Maduro luego de llegar a algunos acuerdos con Rusia y con Irán. Mientras tanto, estas infraestructuras de las Fuerzas Armadas de Venezuela están siendo construidas de una manera ilegal y esto pareciera que fuera una especie de ocupación. El Tribunal de la ONU advirtió a Maduro contra esto de Guyana, contra una invasión en Guyana. Han ordenado a Nicolás Maduro que se abstenga de tomar el área rica en petróleo y minerales y que no le dijeron que no hiciera el referéndum, pero le dijeron que se abstuvieran también a todo tipo de provocaciones. Esto parece ser una provocación y la Corte Internacional ha advertido a Nicolás Maduro por lo de las bases militares. Ahora han dicho que se abstengan de todo tipo de acción provocadora, belicista e ilegal que viole los límites establecidos del territorio sobre el que Guyana ejerce jurisdicción. Bueno, esto por supuesto debe ser cumplido por el régimen venezolano porque es una decisión que sí es vinculante. De hecho, lo que va a hacer el domingo en este en este referéndum en realidad no es algo vinculante, pero es parte del show que está haciendo Nicolás Maduro para provocar y para tratar de lograr que la gente y Estados Unidos se tengan que concentrar lo que sería una guerra en la región. Por parte de Nicolás Maduro es la única manera que él ha visto para poder mantenerse en el poder encima de unas elecciones. De lo contrario, ya hubieran dicho también que María Corina Machado habría estado ya habilitada. Y lo que hicieron fue fue poner unas unas hojas que no tienen ni fecha, ni nombre, nada, ni firma. Y han dicho que eso ha sido algo de Noruega que lo enviaron en donde se dice que sí, que las personas que están inhabilitadas pueden apelar y hacer unas cosas. Ya María Corina Machado dijo que ella no va a hacer nada de eso. Ella ya está habilitada por el mismo pueblo de Venezuela. Así que se ha ordenado a Venezuela a abstenerse dentro de todo esto y que no sigan con estas amenazas. Están amenazando el status quo con Guyana y hay dos cosas. Estamos hablando de lo que es el esequivo y estamos hablando también de que Estados Unidos está viendo que ellos quieren meterse con empresas estadounidenses que están en Guyana, en el esequivo. Y también, claro, ahí están los intereses de Estados Unidos con el petróleo. Ellos tienen interés y han querido hacer algo con Venezuela y de hecho lo habían realizado en el mes de octubre. Y enseguida Marco Rubio dijo que a las dos semanas que hubo las primarias de María Corina Machado, ellos no cumplieron. Estados Unidos no solamente tiene la habilidad de poder aprovechar todo esto para lo que sería una especie de invasión. Se ha dicho que esto no va a llegar solamente hasta la frontera o hasta la selva, sino que esto llega hasta la misma Caracas, hasta los mismos el Palacio de Miraflores. Y esto podría ser simplemente porque Estados Unidos consideraría a Venezuela ser un proxy más de Irán. Si esto es así, entonces Nicolás Maduro comete el error que parece que el mismo domingo podría haber algún tipo de conflicto militar armado, fuerzas armadas. Esto se va a ver entonces como también una especie de agresión para Estados Unidos o países aliados de Estados Unidos como lo es Guyana. Ellos trataron Guyana, pues la suspensión de la consulta del referéndum no se pudo. El Tribunal de Justicia no habló nada de eso, nada más digo que no hicieran nada de este tipo de cuestiones. Y por ahora el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, había dicho que habían solamente algunas horas. Ahora ha dado una especie de uno o dos días para ver lo de las sanciones, para ver qué otra acción se hace. Y también se está hablando lo de Guyana. Todo esto se junta y parece estar en la misma posición. Y dice que ellos no han visto tampoco ningún tipo de avance en la liberación de los políticos que tienen ellos detenidos. Y por supuesto que tampoco han abierto una vía realmente para lo que sería la candidatura de María Corina Machado. Recordemos que Nicolás Maduro sabe que María Corina Machado lo va a arrasar y por supuesto que Nicolás Maduro sería humillado porque no obtendría ningún tipo de votos. Y María Corina Machado en las encuestas y todas las estadísticas es el gran peligro que tiene Nicolás Maduro. Pero parece que Nicolás Maduro para quedarse en el poder sabe que va a tener que ir a una guerra, una guerra que él cree que no va a llegar a Caracas, que no va a llegar al Palacio de Miraflores. Eso es lo que está pasando. Él cree y está equivocado porque las fuerzas de los Estados Unidos ya no es la primera vez que han dicho que pueden realizar algún tipo de ataque aéreo preventivo. Porque hay que ir exactamente hacia la cabeza. Así mismo como Venezuela y otros países como Irak o Siria tienen algunos de estos grupos, como el grupo Hezbollah y otros grupos. Así mismo Venezuela sería tratada. De hecho, ya se le ha dicho a Venezuela que está metida casi en una especie de lista negra por la cantidad también de militares que hay. Todas estas fuerzas militares no oficiales también forman parte de lo que podrían estar detrás de esta guerra en el Esequibo. Estados Unidos está profundamente preocupado porque no hay progreso, no hay liberación de los ciudadanos, por ejemplo, de algunos estadounidenses, otros que son políticos, que son venezolanos y que primero van a seguir con todos los esfuerzos diplomáticos. Pero están preparados para tomar cualquier tipo de medida y esto sería en los próximos días. Estamos viendo entonces cómo se vincula varios escándalos y varias batallas que hay en diferentes partes del mundo. No solamente Ucrania con Rusia, Israel con el grupo Hamas, Irán vinculado y Estados Unidos vinculado. Y ahora vienen a realizar esto acá en América. Por eso es que John Kirby se pronunció luego que Noruega, que es uno de los mediadores entre el régimen de Maduro y la oposición. Dicen que ellos habían acordado un mecanismo, pero hasta ahora no se está cumpliendo muy bien eso ni se cree tampoco nada de eso. Estados Unidos ha dicho hemos sido claros en nuestro apoyo a una resolución pacífica, pero no vamos a permitir que el régimen de Nicolás Maduro viole el territorio soberano de otro país. Así es y la corte por ahora lo ha dicho así también y algunos opositores, por ejemplo, de la línea de María Corina Machado y los verdaderos opositores están diciendo que no hay que ir a votar porque eso lo está mandando hacer el mismo gobierno, o sea, el régimen de Nicolás Maduro. Y que eso que no es vinculante, la idea no es esa, sino que no es caer en ese juego, sino que es recuperar Venezuela para entonces ir por cuestiones legales con lo que ha dicho de Ginebra y también la corte internacional para lograr entonces lo que sería retomar de manera pacífica el esequivo. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.